en el desafío de box en la segunda parte de la entrevista para kevin para guajira sensei y darlin dieron algunos detalles sobre qué harán después del desafío comenzando por sensei que seguirá buscando mejorar cuando sintió que algunas debilidades lo que hacen es hacer la mejor persona cuando él las puede superar y se prepara para más competencias en el caso de guajira ya mencionó que haber perdido en el año anterior le sirvió para ser mejor persona porque no se confió y ahora sí sintió que ganó con todas las ideas bien puestas y con todo su cuerpo en buen estado y en el caso de kevin mencionó porque hacía ese gesto en el inicio del reto de eliminación y en cualquier reto cuando él sacaba esa fuerza adentro de su pecho como también mencionó qué fue lo que pasó cuando su hijo lo recibió y lo vio como campeón y todas esas emociones lo llenaron de mucha felicidad y qué les parecieron todos estos detalles de ver un comentario y nos vemos en el próximo vídeo